Lo que son los tres acusados de Masaya que ayer fueron condenados por la jueza Adela Cardosa, Bravo, jueza segundo de Instituto Penal de Juicio de Managua, este fallo de culpabilidad no nos sorprende porque desde que se estuvo evaluando la prueba en juicio nosotros observamos que la actitud de la judicial era totalmente parcializada por cuanto hacía intervenciones que están prohibidas por ley haciendo uso de las objeciones y del interrogatorio hacia los testigos, lo cual es prohibido, no te refiero, y esta situación pues la judicial quería suplantar la función fiscal y arrogarse a ella como judicial y esto está prohibido por la ley. Nosotros vimos esa conducta de la autoridad judicial y eso pues nos dio la pauta para nosotros saber que la intención siempre ha sido condenar a estos tres presos políticos que es Julián Pérez, José Santos Sánchez, José Ángel González. Estamos hablando de que cuando los acusados vieron todo el desarrollo de la prueba y pudieron observar lo que todos observamos, porque todos observamos, la judicial está consciente de que estas personas son inocentes, la prueba que llevó a juicio no fue suficiente, fue contradictoria, la prueba fue totalmente inverosímil, estos hechos jamás en la mente de cualquier persona, no es posible pensar que José Santos Sánchez, el carcelado político, es un objetivo policial y más allá, esta persona que sufría sedios contantes de la Policía Nacional, quienes llegaban en patrullas a acostárselas afuera de su vivienda, es imposible que estas personas hayan resguardado cantidades de drogas para la comercialización en su propia vivienda, es imposible, es inverosímil, esto se le hizo ver a la judicial y eso fue lo que se advirtió al momento de que se inició el juicio, de que vamos a demostrar que este es un montaje de la Policía Nacional y que esto debe ser un asunto político, la judicial únicamente descartó toda la prueba de descargo, que en este caso, como defensa de José Santos Sánchez, nosotros ofrecimos como prueba testimonial al asesor legal de CPDH, Pablo Cuevas, y él llegó a decir a juicio de que José Santos, desde septiembre del año 2019, vino recibiendo asedios constantes casi a diario por parte de la Policía Nacional.